Videojuegos que debería seguir. Hoy, Crossworld. Desde que Hollow Knight apareció, los juegos metrilvania se han comparado con él, ya que se ha convertido en uno de los grandes dentro del género. Sin embargo, se ha anunciado con un pequeño trailer este videojuego, que no ha dejado indiferente a nadie, Crossworld. Desde que ves los primeros segundos del video, los colores, las animaciones y la ambientación se asemejan mucho al juego del Caballero Hueco, pero a diferencia del mismo, el combate parece mucho más frenético y pareciera que quieren que los enemigos, así como la exploración, sea difícil. En la descripción del video de YouTube, los creadores indican que sus inspiraciones son Hollow Knight, Bloodborne y Devil May Cry. Esto hace ver que ellos no esconden para nada sus intenciones. Al día de hoy, la campaña de crowdfunding no arranca, por lo que estaremos atentos a ver si el estudio logra sus metas para que el desarrollo del videojuego comience. Por lo pronto, en la descripción del video, te dejo lo que es la página de crowdfunding y la página de Steam.